Y 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 Hola, hola, buenas noches a todos Buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches, qué animado, bienvenidos, qué bonito, así me gusta Bienvenidos a la sesión número ocho, ya A la mitad, llegamos a la mitad Muy bien, los felicito Es pay day, licenciada Hola, hola, José Es pay day Día de pago Ya estamos Ya estamos a la mitad del camino Imagínense qué emoción, verdad Tanto en la plataforma Pero yo, verdad, como en la teoría Ya se están incorporando ahí la mayoría Falta un poquito ahí la mitad Casi, vamos a darles unos dos minutitos Y comenzamos Espero que ya hayan cenado, verdad Ya, barriga llena, corazón contento Eso Mire, yo comí un poquito a la carrera Mira, pero hoy sí logré cenar Desde que empecé a dar clases Hasta ahora no he comido Pero ahora sí logré, mire, comer un poquitito Quizás por eso estamos contentos todos, vea Porque hemos comido Gracias a Dios A ver Gracias. Bien, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Ya estamos en la sesión número 8. Los felicito. Hemos llegado a la mitad de este diplomado de la parte teórica. Así que vamos a comenzar. Voy a tomar asistencia. Ya los escuché que están animados. Eso es bueno. Voy a tomar la asistencia de este día para que podamos comenzar con la clase. Solo permítanme que se me abrió un archivo que no es. Bien, me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. Alex Giovanni. No, perdón, perdón. Alejandra Priscila Orellana Cortés. Alejandra Priscila. Alex Giovanni. Dina Verónica. Presente, presente. Fátima del Rosario. Presente. Fátima Lucía. Fátima Lucía. Fernando José. Buenas noches, presente. Buenas noches. Francisco Daniel. Iriz Marina. Iriz Marina. Presente. Jamie Yamilet. Buenas noches, presente. Jocelyn Gabriela. Presente. Jessica Daniela. Presente. Jocelyn Stephanie. Presente. Jorge Armando. Presente. José Arturo. Presente. José Daniel. José Daniel. José Oscar. Carla Verónica. Carla Verónica. Carla Verónica. Carla Yamilet. Carla Fuentes. Presente. Ah, ya. Presente. Carla Peña. Excelente. Ya las puse a las dos. Lisseta Estefaní. Presente. Ok. María Berenice. María Berenice. María Berenice. No está. Melissa Lisset. Presente. Melvin Giovanni. Presente. Merlin Denise. Merlin Denise. Miriam Lisset. Presente. Presente. Sandra Amelia. Presente. Susana Georgina. Susana Georgina. Susana Georgina. Víctor Manuel. Presente. Wilber Rolando. Presente. Senia Beatriz. Senia Beatriz. Presente. Presente. Repito los que no me contestaron. Susana Georgina. Merlin Denise. María Berenice. José Oscar Chávez. Presente. José Daniel Rodríguez. Presente. Francisco Daniel. Mátima Lucía. Mátima Lucía. Alex Giovanni. Mátima Lucía. Sí, correcto. Alex Giovanni. Y Alejandra Priscila. Senfe. Ok. Bien, excelente. Ya estamos ahí. Hoy, sí. Ok, vamos a ver. Bien, vamos a comenzar la clase. Ayer estábamos hablando un poco del email marketing. Ayer logramos pues ampliar el tema de esta herramienta digital que tenemos como modelo de negocio y estuvimos hablando pues de todos esos pasos o elementos que debemos de seguir para hacer un buen email marketing. Esta noche vamos a hacer ejercicio, vamos a tratar de hacer algo práctica en la clase, así que les voy a pedir de favor que vayamos teniendo en mente, digamos, como los datos de la empresa que ustedes trabajan o de alguna marca que ustedes llevan en sus redes o de su propio emprendimiento para que podamos colaborar, ¿verdad? Cuando ya estemos en esa parte práctica. Vamos a ver algunas fórmulas y para no tener que inventarnos como el ejercicio, tal vez podríamos tomar de ejemplo un emprendimiento de alguno de ustedes para ir haciendo los ejercicios y cada quien en su casa en un cuaderno, agarren cuaderno por favor, papel y lápiz para esta clase. Eso, excelente, papel y lápiz para esta clase para que vayamos viendo algunas fórmulas y que después ustedes las puedan aplicar a los datos reales de sus páginas, de las redes que ustedes han hecho de sus emprendimientos, de sus negocios, de sus marcas o si en la empresa en la que trabajan, este, trabajan en el área comercial. Algunas de estas fórmulas les pueden servir más si lo hacemos de manera digital, pero incluso también puede servir en algunas áreas. Por ejemplo, la tasa de conversión de la que hablábamos ayer se puede aplicar en ventas de manera física como también online. Entonces es importante que vayamos tomando consideración poder hacer los ejercicios, ¿verdad? Ayer, no me acuerdo si fue en este grupo o en el de las nueve, me decía alguien que había puesto una promoción de ventas, que no le había funcionado, que habían abierto su promoción como mil quinientas personas, pero que solo le había comprado una y que yo le pregunté cuántos seguidores tenía, cómo estaba segura de que mil quinientos la habían visto y no sé si fue en este grupo, en este grupo fue, no, ¿verdad? Fue en el otro. Entonces me decía que tenía novecientos veinticinco seguidores, no me cuadraba el número porque cómo va a tener novecientos veinticinco y solo le van a ver mil quinientos, entonces ahí quizás pagó publicidad y entonces en la publicidad le arrojo ese dato, ¿verdad? Cuando pagamos publicidad probablemente nos arroje otro dato que no necesariamente tienen que ser nuestros seguidores, sino a la gente que lo abre porque le apareció como sugerencia, porque tal vez es una persona de Facebook que sigue un producto parecido, ¿verdad? O que de repente sigue páginas que venden algo parecido y entonces por eso le apareció como sugerencia, dependiendo de la publicidad que pagara. Pero ya no pudimos hacer los ejercicios porque me lo contó como ya, como casi a las nueve, cincuenta y nueve, ¿verdad? Entonces ya no se pudo. Pero algo así es lo que quiero que vayamos pensando, datos así como reales, para ver si podemos ir haciendo los ejemplos. Si pueden también tengan calculadora a la mano. Calculadora a la mano, ¿verdad? Es una calculadora básica. Puede ser la de celular, ¿no? Necesitamos una científica para estos ejercicios. Por ahí en el grupo de las nueve me decía alguien que normalmente son reglas de tres y sí, normalmente son reglas de tres estas fórmulas que vamos a ver. Bien, vamos a comenzar. Le voy a presentar pantalla para que veamos un poquito de la parte teórica y después vamos ahí. Ahí mismo nos van a ir saliendo las fórmulas que vamos a trabajar. Entonces aquí, no sé si no les aparece todavía, ¿no? ¿Verdad? Venga, ahí está. Compartir. Me dice si a la ven. Ya. Sí, ahorita. Ok. Bien, el tema se llama las métricas de email marketing o métricas de email marketing. Bien, vamos a comenzar hablando un poquito de los KPIs para que entendamos la palabra métrica, ¿verdad? Que normalmente la relacionamos con el tema de los indicadores. En esta parte hay que hablar de los KPIs. No se puede hablar de métricas si no hablamos de los KPIs. Hay que saber que son esenciales, ¿verdad? Para seguir el desempeño de los correos y detectar oportunidades de mejora. Ahora, antes de que yo entre como en ese detalle, porque lo vamos a relacionar al email marketing, quizás vamos a hablar rápidamente de qué son los indicadores de medición. O más bien, si ustedes ya han escuchado de la palabra KPIs. ¿Alguien ya ha escuchado de este término? KPIs. Sí, dice Iris por ahí. A ver, Iris, ¿qué ha escuchado? Cuéntenos lo que haya oído. No importa. Aquí no hay respuestas malas ni buenas. Aquí yo le voy a decir por ahí o no por ahí. Así que cuéntenme, ¿qué ha escuchado de los KPIs? Bueno, eso lo usaban cuando nos hacían las evaluaciones personales en el trabajo, donde estaba antes. Entonces era como la forma, o la, como una forma de evaluación. ¿Una evaluación de desempeño? Correcto. ¿Se la hacían de parte de recursos humanos? ¿O su jefe inmediato? Nos lo hacían, era una auto... ¿Cómo se llama? ¿O hacíamos una nosotros mismos? ¿Una autoavaluación? La autoavaluación nos hacía uno el jefe inmediato y de recursos humanos nos mandaban otra. Otra, eran tres. Vaya, fíjense qué importante el ejemplo que dice Iris. En definitiva, los KPIs, vamos a dejarlo así, los KPIs son utilizados en diferentes áreas de la empresa. Hay KPIs que son generales, que son los que tiene que cumplir toda la compañía, y hay KPIs por área. Porque cada KPIs tiene su medición, es decir, cada KPIs busca medir algo en su área. Los mismos, vaya, por ejemplo, no pueden existir indicadores de medición si no hay objetivos ya planteados. Entonces, estos objetivos, en algún momento, José Chávez, me apaga el micrófono, porfa. Me está haciendo un poco de interferencia. Gracias. Gracias, gracias, José. Entonces, les decía, los indicadores se basan según los objetivos. Es decir, ¿qué es lo que busca el indicador? Medir que el objetivo que usted puso en su, digamos, plan de trabajo se cumpla. Eso es lo que busca el KPI, ver que realmente se esté cumpliendo. Y si se está cumpliendo, entonces el objetivo va a tener una finalidad y que va a tener más bien un resultado que va a ser el logro, ¿verdad? Entonces, todas las áreas y en todas las empresas, las empresas que no tienen KPI no llevan un rumbo, no tienen un rumbo. Entonces, no sé si ustedes han oído la frase de lo que no se mide no se controla, ¿verdad? Lo que no se mide no se controla. Entonces, si usted no tiene indicadores, si usted no tiene objetivos que perseguir o que cumplir, usted es una empresa que no tiene rumbo. Ahora, si tiene objetivos, pero no revisa sus objetivos en diferentes periodos de ejecución, entonces usted no está midiendo sus resultados. Entonces, de nada sirve tampoco tener objetivos si no los revisamos periódicamente para ver cómo vamos. Porque si por algo existen los KPI, es para poder ir viendo si vamos mal o vamos bien. Si vamos bien, seguimos. Si vamos mal, mejoramos y vemos en qué estamos fallando. Porque la idea de poner objetivo es cumplirlo, ¿verdad? No solo escribir, ¿ya? Entonces, esa frase que no se les olvide, lo que no se mide no se controla, ¿ya? Entonces, todas las empresas deberíamos de tener KPIs. Todas las áreas de mi empresa deberían de tener sus propios KPIs. Porque no son los mismos KPIs del área de ventas con los mismos KPIs del área de recursos humanos. O incluso el área de ventas, el área comercial dentro de una empresa está distribuida por varias sub-áreas. Está el área comercial como tal, donde hay un director. Pero digamos que esta empresa tiene su rubro comercial es venta de electrodomésticos y muebles. Hablemos del grupo Monge, que es los dueños de Prado. Entonces, ellos tienen un área comercial. Lo voy a poner con este ejemplo porque es una empresa grande y porque medio conozco la estructura para que entendamos un poquito. Ellos tienen su área comercial. Esta área comercial tiene un director. Este director tiene debajo de él unas sub-áreas. Una es la sub-área que se llama el departamento de B2B. De ahí tiene el departamento de ventas al detalle, que son sus subcorsales. Tiene bajo su cargo el área de mercadeo, ¿ya? Y de ahí tiene, no ver, ah, la otra sub-área que tiene es la de las tiendas estas que venden las motos, las serpentos, ¿ya? Que también son ventas, digamos, como al detalle, pero otro modelo de negocio en cuanto a producto. Viene este señor que está de director ahí. Es el jefe, del jefe de B2B. De la jefe de todos los supervisores. Cabal, ah, gallo, más gallo de Guatemala, ¿correcto, Jorge? Entonces, tiene, y también en Costa Rica hay, tiene, este, a todos los supervisores de zona, de zona, porque como son un montón de tiendas, ¿verdad? Hay como cinco o cuatro supervisores, los que ven Occidente, los que ven Oriente, los que ven en San Salvador, que son como tres, más el supervisor del área de serpento, que son las motos, ¿ya? Y además, es jefe de la gerente o gerente de mercadeo. Entonces, él tiene sus KPIs del área completa, pero para cumplirlos, él tiene que tener objetivos por su área. No son los mismos objetivos los de B2B, no son los mismos objetivos los de las sucursales de Prado, no son los mismos objetivos los de las sucursales de serpento, ni tampoco los de mercadeo. Los de mercadeo cubren dos, porque el mercadeo tiene que cubrir todas las redes sociales, ¿verdad? Todo el marketing digital, más el marketing de toda la empresa, no solo del área comercial. Ah, y además es jefe también de la encargada de hacer el merchandising, que no me acuerdo cómo se llama la plaza de esta niña, pero también es jefe de él. Entonces, todos tienen como sus objetivos. Entonces, el jefe de B2B sabe que tiene sus objetivos. Por ende, a él, a estos le tienen que medir, la tasa que más se usa en el área comercial es la tasa de conversión, ¿ya? O enfocada a la venta. Pero esa tasa de conversión no se puede aplicar igual en la venta al detalle como en las redes sociales. Esa es otra cosa. O sea, sí se llama igual la tasa de conversión, pero se aplica con diferentes resultados, ¿ya? Entonces, más o menos para que vayamos entendiendo esa parte. Ya entendiendo por qué debemos de tener KPIs, entonces sí ya podemos entrar como en materia para que veamos un poco la parte teórica. Lo vamos a enfocar en el email marketing en esta ocasión, pero quiero que entiendan que los KPIs se ajustan a cualquier área según los objetivos. En este caso, solo vamos a pensar en un área de mercadeo que tiene que ver la parte del marketing digital y que vamos a enfocarlo en las métricas del email marketing por las páginas web y los sitios web que hemos venido hablando. Entonces, son esenciales para seguir el desempeño de los correos y detectar oportunidades de mejora. Como lo vamos a enfocar solo en el email marketing, por eso menciono la palabra correos. ¿Qué son los KPIs entonces? El término KPIs es un indicador, digamos, de medición, ¿ya? Eso es lo que significa, un indicador clave de desempeño o medidor del desempeño. Pero no necesariamente tiene que ser el desempeño de un colaborador, porque el desempeño del colaborador no solo es cómo se porta dentro de la empresa, sino que esté cumpliendo con los resultados numéricos según los objetivos que este colaborador tenga, ya en su área, o sea, hay KPIs que sirven para medir el desempeño de una persona que se lo tira a recursos humanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque recursos humanos tiene que ver si realmente el personal que ha contratado cumple con todo lo que cada área solicita, porque si no, para ellos es un problema también. Sus indicadores empiezan a salir negativos, por ejemplo, cuando empieza la rotación de personal, cuando empieza la gente a renunciar, porque ¿a quién le cae el paquete cuando la gente renuncia? A recursos humanos, porque el jefe de área de venta lo que va a empezar es exigir que le contraten gente. Entonces, son dos indicadores totalmente distintos. Entonces, los KPIs son los indicadores claves de desempeño o medidor de desempeño. Hace referencia a una serie de métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se llevan a cabo en un negocio con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o proyecto concreto. ¿Por qué? Porque con las efectivas me quedo y con las que no las voy sustituyendo. Para eso me sirven estos indicadores, para ir revisando si voy bien o si voy mal o si más o menos, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué quito o qué pongo? Los KPIs también son conocidos como indicadores de calidad o indicadores claves de negocio que pueden ser utilizados y aplicables en cualquier área de negocio y sector productivo, aunque son utilizados de una forma muy habitual en el marketing online. El objetivo último de un KPIs es ayudar a tomar mejores decisiones respecto al estado actual de un proceso, proyecto, estrategia o campaña. De esta forma poder definir una línea de acción futura. Los KPIs a mí me sirven para decir, no, esto ya no lo hagamos porque no nos da resultado. Si lo seguimos haciendo, vamos a tener más de lo mismo, ni un futuro. Y lo que queremos es cumplir las proyecciones que hayamos escrito en un plan de trabajo semestral, por decirle algo. Yo trabajé en una ONG donde nos hacían hacer un POA, que es como un plan organizacional de, digamos, aplicable en todo el año. Y entonces lo trabajábamos desde octubre, pero lo que teníamos que hacer era como proyectar todo lo que se iba a trabajar. Como era una ONG, necesitábamos generar ingresos. Pues las ONGs son empresas sin fines de lucro. Entonces yo estaba en el área de proyectos. Entonces a mí me tocaba hacer mi POA porque yo era la encargada de los eventos de recaudación. Y mi POA tenía que llevar de enero a diciembre todos los eventos que íbamos a hacer para recaudar fondos. Y dentro de esos eventos teníamos que llevar, tenía yo que enmarcar cuáles iban a ser las estrategias de trabajo, de repente para conseguir alianzas, para conseguir patrocinios, para conseguir regalías, cualquier cosa que necesitara el evento, dependiendo del evento. Entonces, obviamente, cada evento, en mi caso era cada evento, yo tenía que presentar cuál era el objetivo general del evento y unos dos objetivos específicos. Y cómo yo pensaba cumplir esos objetivos y para qué fecha. Si el evento, por decirles un ejemplo, había puesto una maratón, yo había dicho, vamos a hacer una maratón allá por junio. Pero para esa maratón yo voy a necesitar diseñadores que me hagan la camiseta. Este mismo diseñador me tiene que hacer como el, ¿cómo se llama? El diseño, el arte de la medalla. Este mismo diseñador me tiene que hacer los moopings, el arte de los moopings para yo presentar mi campaña cuando me toque defender el proyecto. Eso es un ejemplo de todo lo que me tocaba hacer. Entonces, yo como no había presupuesto para un diseñador y yo no me podía poner a diseñar, primero porque no soy experta y segundo porque no me quedaba tiempo. Yo necesitaba un diseñador gráfico. Entonces, ¿qué hacía yo? Allá me iban, miren, a meter a la universidad donde trabajo, al área social, a pedir los diseñadores que tuvieran horas pendientes sociales para que las pudieran realizar en la ONG. Entonces, todas esas estrategias se ponen en el POA. ¿Qué va a hacer usted para conseguir ese diseñador? Porque eso es una donación en especies para la ONG porque no le pagamos. Entonces, ¿cuánto nos ahorramos en esa contratación, por decirle algo? Entonces, ahí es donde uno ya comienza como a ver, bueno, voy a ahorrar esto porque voy a traer un bicho de la U y me voy a ahorrar esto otro porque voy a conseguir que Powerade me patrocine la bebida y me voy a ahorrar esto otro porque la alcaldía tengo que ir a solicitar los permisos y esos son gratis y me voy a ahorrar esto otro porque conseguí el 50% de esta empresa que me va a donar la tela de las camisas y por acá y por acá. Todo eso se pone en dinero para saber cuánto me estoy ahorrando o cuánto le estoy ahorrando a la empresa para este evento y además cuánto voy a invertir porque me va a tocar invertir algo pero cuánto va a ser mi ROI. Entonces, todo eso va en el POA, ¿verdad? En este plan de trabajo y ahí uno va viendo entonces y en qué momento yo voy a tener ya llenas esto ya en qué momento yo voy a ver ya vendido todas las inscripciones de este evento como el evento es en junio yo me comprometo, mi objetivo es que de aquí a por decirle algo como tengo eventos en enero, en febrero, en marzo yo comienzo a promocionar y a trabajar la maratón allá por abril pero yo en mayo, finales de mayo ya voy a tener mil inscripciones. Ese es mi objetivo pero el hecho que ellos comiencen en abril no quiere decir que no voy a estar desde enero buscando patrocinio, buscando este canje porque si me pongo a buscarlos en abril no salgo ya entonces todo eso yo estoy aquí viendo y haciendo un cronograma a la par de todas las actividades y ir viendo si realmente estoy cumpliendo con los objetivos de cada actividad de cada actividad y así uno va viendo verdad no, este objetivo si sigo con estos con estos indicadores no los voy a cumplir y voy a salir en negativo y no me conviene, entonces ahí uno va como jugando con las fechas con los números, con las estrategias pero hay una medición periódica periódica, si no lo hacemos así por lo menos en esa área es bien difícil que logremos cumplir los objetivos por qué se utilizan los KPIs y qué ventajas ofrece permite, fíjense, obtener información valiosa y útil medir determinadas variables y resultados a partir de dicha información analizar también la información y efectos de una determinada estrategia así como las tareas que se utilizaron para llevar a cabo estas mismas también otra ventaja es comparar la información y determinar las estrategias y tareas efectivas y la toma de decisiones oportunas cuando usted utiliza KPIs usted puede tomar decisiones que de verdad lo lleven a obtener resultados positivos y no negativos y cuando hablo de esto hablo de números si yo estoy dándome cuenta que si sigo haciendo esto no voy a cumplir la meta es el momento en que yo tengo que poner un plan B siempre tengo que tener un plan B y cambiar mi estrategia porque si no al final del trimestre por decirle un ejemplo o del mes dependiendo cómo usted revise no voy a llegar a la meta planteada me van a mandar a llamar me van a levantar una acción que me ponen sobre aviso o condiciona a que si el otro mes vuelvo a fallar al tercero me van a despedir por decirles un ejemplo entonces para eso sirven estos indicadores para evitar un montón de cosas revisando viendo tomando decisiones oportunas comparando información de otros meses con meses que vienen en camino o con el mes actual ocupando estrategias y tareas que realmente sean efectivas ¿ya? ahora también hay que saber qué ventajas digamos así ofrece la práctica ¿ya? a la práctica la utilización de los KPIs ya estamos hablando de una medición un poquito más sencilla ¿verdad? permítanme voy a cambiar la lámina ahí está entonces aquí algunas de sus grandes ventajas serían por ejemplo una medición mucho más sencilla objetiva y fiable multitud de herramientas analíticas determina los resultados para una acción o estrategia concreta los KPIs en gran medida gracias a que la mejora de las nuevas tecnologías de la información han ido avanzando por ejemplo hoy tenemos bases de datos sistemas de automatización tenemos datos que están computarizados ya está como en la computadora toda esa base nos permite que vayamos rellenando toda esa data digámoslo así que nos ofrece que tengamos como más oportunidades de negocio ofrece también por ejemplo información frente a los canales tradicionales en donde podemos como cuantificar determinadas cuestiones que de repente pueden ser tediosas y las hacemos como a mano o complicadas entonces una medición es una medición digámoslo así mucho más sencilla porque ya contamos con estas herramientas tecnológicas que nos ayudan a llevar todo en la computadora y tener esa parte como objetiva y fiable verdad porque los datos numéricos con fórmula es raro que fallen pues o sea si usted pone los datos reales le va a arrojar datos reales ahora no quiere decir que no podemos inventar datos pero ahí usted solo se está engañando ya porque los números en fórmulas después se respaldan con si hablamos de ventas por ejemplo si usted pone números ahí inventados porque quiere salir positivo para que el jefe no le diga nada después cuando este se va contra y contra el dinero que ha entrado a la oficina ahí se descubre que estamos mintiendo ya o sea los números el dinero las entradas y las salidas no mienten aunque usted le quiera poner cualquier número el papel es el que aguanta todo pero cuando ya hay un cuadre ya no hay forma ya no hay forma de que nosotros podamos engañar a alguien entonces hay que poner datos reales actualmente existen multitud de herramientas analíticas especializadas que le permiten medir todo tipo de KPI en cualquier sector en cualquier actividad y conocer una mayor cantidad de datos objetivos que quiere que usted quiere cuantificar normalmente este tipo de herramientas están muy enfocadas para un uso digamos en un campo de acción concreto por lo que siempre utilizar los KPIs más oportunos y adecuados en cada caso le facilita enormemente el trabajo por ejemplo una elección de KPIs correctos una localización de datos objetivos que sean medibles que sean relevantes para aquellos que se quieren medir no tampoco se trata de poner objetivos que no van a estar en las nubes inalcanzables si algo tiene que ser es que tenemos que plantear objetivos que realmente sean alcanzables que realmente sean relevantes y que realmente se puedan medir y que además sean medibles en el tiempo ya que nos permita hacer evaluaciones periódicas mensuales semanales trimestrales semestrales etcétera obtención también de informes sintéticos sobre aquellos que se quieren determinar los KPI no solo nos permiten determinar como los resultados para una acción o estrategia concreta sino que además ofrece una visión digámoslo así global de la situación en la que está la empresa facilita la digamos la determinación de los puntos fuertes y de los puntos débiles que tenemos en nuestros proyectos nos ayuda a ver los aspectos de mejora eso es lo que ayuda ahora cómo vamos a elegir digamos como esos KPIs oportunos ya para nuestras estrategias de marketing aquí les pongo ahí está si nos rotan la presentación me van avisando por favor cómo vamos a elegir los KPIs oportunos para las estrategias de marketing a partir de este punto nos vamos a centrar en los KPIs ya para marketing que son los más utilizados y conocidos en la actualidad y vamos a dar algunas como pautas digamos así de cómo elegir y utilizar los KPIs de marketing online digamos más relevantes en cada caso por eso decía vamos a poner ejemplos de los mismos de ustedes para obtener información útil en este tipo de estrategias entonces los KPIs se utilizan para medir todo tipo de variables aplicables a una actividad a un sector etcétera entonces vamos a comenzar primero hay que saber también las características que debe reunir un marketing KPI ¿verdad? entonces acá les pongo los acá les pongo las características tienen que ser específicos continuos y periódicos objetivos cuantificables medibles realistas concisos coherentes y relevantes ya es como el método de SMART ¿ya han oído el método de SMART? el método de SMART ya lo han oído búsquenlo búsquenlo se los dejo se los dejo ahí de tarea para mañana el método de SMART para que leamos un poquito sobre eso entonces cuando ya nosotros nos damos cuenta que estas son las características porque son parámetros estándar que debe cumplir cualquier KPI para ser realmente relevante y adecuado y de este modo obtener los mejores resultados posibles en nuestras estrategias de marketing por eso es que deben de cumplir con todas estas características ahora ¿qué tipo de KPIs podemos utilizar entonces en las estrategias de marketing online? podemos utilizar acá les pongo la lámina digamos que en función del tipo de estrategia y de los medios utilizados para llevar a cabo esta estrategia se deben utilizar unos indicadores claves de desempeño los principales tipos digamoslo así de KPIs en estrategias de marketing online son estos que están en pantalla los KPIs de marketing online para redes sociales los KPIs de marketing online para análisis web díganme Carla y a Milet hola buenas noches disculpe está pasando ahí las presentaciones yo no las observo ahorita la vuelvo a poner mire mire si hoy si la ve hoy si si ya muchas gracias gracias por decirme entonces está también los KPIs de marketing online general me avisan si se les deja de presentar por favor para para corregir ahí el dato cuando hablamos de los KPIs por ejemplo de marketing online para redes sociales es cuando se llevan a cabo estrategias de social media marketing los objetivos por ejemplo suelen ir encaminados generalmente a la medición del impacto de las acciones que se lleven a cabo en las diferentes redes sociales para la marca digamos que de este modo se puede determinar cuál es la más adecuada en cada caso o sea cuál es la estrategia más adecuada en cada caso qué acciones han tenido una mayor repercusión los puntos de mejora de la estrategia etcétera se utilizan principalmente los de las redes sociales para medir el número de interacciones con las publicaciones por ejemplo los números de menciones los números de seguidores los números de comentarios los números de compartido digamos cuando le damos compartir cuánta gente ha compartido los números de suscriptores que también tenemos en nuestra página en nuestras redes digamos manejarlo como redes entonces los primeros KPIs para medir digamos la visibilidad o la interacción social el compromiso en las redes son ya los facilitados por cada red social o sea cada red social tiene forma de que usted pueda medir esto ahí va a depender del caso verdad por ejemplo cuando hablamos de Twitter es el número de retweet lo que la gente busca medir digámoslo así verdad o cuando hablamos por ejemplo de las redes sociales puede ser las veces que me han dado like verdad o las veces que han compartido mi digamos mi post por decir un ejemplo de ahí está también digamos como para medir el crecimiento de la comunidad en las redes verdad estos están ligados al número de seguidores aunque aquellos que indican el nivel de interacción también pueden ser útiles para este fin verdad que es el tema del crecimiento de la comunidad de la red de las redes verdad de ahí están los KPIs de marketing online para análisis web cuando se requiere por ejemplo analizar y medir el nivel de posicionamiento digamos de una página web o de un sitio y otras opciones de analítica es necesario como la utilización de este KPI específico para evaluar el avance del sitio web generalmente se emplea para medir y determinar por ejemplo la reputación del dominio de cara a los buscadores cuántas veces poniendo una sola palabra aparecemos realmente en el buscador ya digamos también el tipo calidad y número de enlaces de la web también está como la procedencia del tráfico cuánto tráfico generamos y el tipo de duración que tiene esta visita no solo se metió y ya no leyó nada de lo que yo puse sino realmente cuánto dura la visita adentro de mi sitio digamos también otra cosa que podría manejarse con este KPI de análisis web podría ser de repente como las posiciones por ejemplo que ocupan ya en como en los buscadores siempre de ahí también podría ser como tomarlo como un KPI quiero ver como una como para poder medir como la parte analítica web por ejemplo con el número de nuevos usuarios por ejemplo verdad o el porcentaje de nuevos usuarios el número de páginas por sesión y el número de sesiones y de ahí está el KPI de marketing online general digamos así para el análisis y medición general digamos de los resultados ya en conjunto con las estrategias de marketing online que se lleven a cabo según marca ya existen diferentes tipos de métricas de desempeño como podríamos de repente podrían ser según el ámbito digamos podrían podría ser pensando por sector digámoslo así podría ser el KPI de ventas y clientes que lo que busca es como el número de conversiones o el número de clics en nuestros anuncios verdad hablando siempre de la parte online del marketing online o podría ser otro KPI para contenido para saber dónde se leen los contenidos o digamos del blog o el porcentaje de rebote que damos con nuestro contenido el número de visitantes únicos o las visitas a través de los dispositivos móviles el número de páginas de vistas digámoslo así el compromiso de los contenidos la tasa de rebote el patrón de clics o sea podemos ver varias cosas el nivel de interacción digámoslo así o sea el número de comentarios menciones y compartidos que de repente hacen nuestros clientes KPI también otro KPI que se ve en esta parte de los KPI generales es el KPI para email marketing para medir por ejemplo el número de aperturas que hablábamos ayer de correos el número de los clics en el mismo enlace o en la misma post que usted ponga el número de bajas de suscripción también se pueden medir ya les voy a decir la fórmula este número se puede por ejemplo en ventas le llamamos la tasa de cancelación o el chum ring le dicen que es como una tasa de abandono y ese se puede medir también en las redes sociales porque de repente usted un día dice ya tengo 10 mil seguidores y en un mes se da cuenta que ya solo tiene 8 mil entonces usted puede saber cuál es su tasa de cancelación con una fórmula o sea cuánta gente la abandonó abandonó sus redes sociales con datos reales porque usted sabía que tenía 10 mil y ahora ya solo tiene 8 mil ahora el dato porcentual que le va a arrojar según la fórmula también tiene que darle una alerta de investigar por qué fue que se fueron no solo dejarlo así sino donde nada sirve de ahí está entonces cómo vamos a utilizar y elegir los KPIs en marketing más oportunos para medir las estrategias online entonces antes de comenzar a medir analizar y comparar datos y resultados de estrategia hay que plantear muy bien qué cuestiones se quieren estudiar y qué datos hay que obtener para conseguir la información que se necesita entonces esto es algo digamos imprescindible si se quiere obtener datos útiles actuales y reales por ejemplo no tiene sentido utilizar un KPI como la tasa o porcentaje de rebote en la web para medir el volumen de interacciones conseguidas digamos en las redes sociales si no si no lo vamos a realmente a como les explico no tiene sentido tener el KPI de medición si no lo vamos a ir revisando periódicamente también es necesario definir muy bien los objetivos para poder determinar qué KPIs son los más importantes en cada caso e ir desechando como aquellas métricas que aunque puedan ofrecer algo de información adicional no sirve de manera directa para evaluar si están logrando los objetivos propuestos o no y hay que saber también por ejemplo otro aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir un KPI en estrategias de marketing online es que los objetivos planteados deben ser alcanzables realistas para el plazo que realmente nos fijemos para el cumplimiento de esto ¿verdad? el cumplimiento de metas de lo contrario no se van a cumplir ni se van a alcanzar vamos a ir vamos a pasarnos ya a los ejercicios acá les comparto para que vean esta parte también aquí podemos en otra forma de cómo utilizarlo por ejemplo podría ser digamos que una vez ya elegido los KPIs estos deberían de ser como analizados de forma periódica ¿verdad? lo que les decía diario semanal mensual según la necesidad que ustedes tengan y el tipo de datos que quieran obtener también por último quizás de cómo utilizar y elegir los KPIs en marketing podría ser que se debe considerar la relevancia o sea la importancia de la información que ustedes traiga de este KPI porque pueden ser datos de repente irrelevantes que pueden generar pérdidas de tiempo en su análisis que no le arrojan nada y lo van a desviar a la atención de aquel KPI que usted realmente quiere obtener como un dato que realmente le va a dar un beneficio de interés para una mejora entonces hay que tener cuidado con eso hay que ver si realmente ese KPI me está arrojando algo que no me va a ayudar en una mejora mejor lo desecho y lo cambio y pongo uno que si me vaya a arrojar un dato realmente relevante para lo que yo ando buscando cumplir porque también depende de eso entonces las métricas esenciales a tener en cuenta ya cuando hablamos de email marketing son la tasa de apertura la tasa de clics la tasa de conversión la tasa de rebote y el crecimiento de la lista y contactos perdidos ahora vamos a ver le voy a decir la fórmula voy a dejar de compartir un ratito en el caso por ejemplo esto lo tengo yo en mi cuaderno la tasa de apertura la fórmula es el número de usuarios que abrieron el correo el número de usuarios que abrieron el correo entre el número de usuarios que recibieron el correo ya es lo mismo y después que hagamos esa división lo multiplicamos por 100 esa es la primera me van levantando la mano cuando la terminen de copiar para darles la otra si no alcanzamos a hacer ningún ejercicio haga uno con sus datos oye y lo platicamos mañana eso vaya la segunda fórmula es la tasa de clics este es ya les digo espérenme este es el número de usuarios que hicieron clic en el enlace o en un enlace el número de usuarios que hicieron clic en un enlace entre el número de aperturas de correo electrónico porque puede ser fíjense bien que lo abran pero que no entren al enlace ya entonces esta división la vamos a multiplicar por 100 después para sacar el porcentaje de tasa de clics me levantan la mano cuando hayan terminado de copiarla usuario de clics el número de usuarios que hicieron el que hicieron clic en un enlace entre el número de aperturas de correo electrónico por 100 o sea aquí pensando que estamos haciendo un email marketing que lleve contenido o sea que lleve enlaces internos o externos que lleven contenido para mi usuario pero probablemente lo que pasa a veces es que nos cae el correo abrimos el correo pero no nos metemos al enlace ya entonces no vemos la información por eso es que a veces recomiendan que estos enlaces vayan amarrados con una imagen que llame la atención lo que hablábamos ¿verdad? el llamado de acción y el asunto el correo que es tan importante y ahí hablamos ya de la tasa de conversión en la tasa de conversión la fórmula es número de usuarios que realizó una acción deseada número de usuarios que realizó una acción deseada entre el número de correos electrónicos que se abrieron entre el número de correos electrónicos que se abrieron vuelvo a repetir tasa de conversión número de usuarios que realizó una acción deseada entre el número de correos electrónicos que se abrieron por 100 miren la tasa de conversión en la parte del marketing digital en lo personal a mí me costó un poco entenderla ¿cómo hice yo para comprenderlo un poquito y cómo hago yo el ejercicio? como yo he trabajado siempre en ventas yo trato la manera de pensar en una venta presencial para lograr la tasa por ejemplo la tasa de conversión en el área de ventas lo que implica la fórmula es cierres efectivos ¿verdad? entre clientes contactados por 100 ¿por qué le pongo este ejemplo? porque por ejemplo cuando vamos a medir la tasa de conversión en el área de ventas para ver si el cliente yo más que todo lo hago enfocado en los call centers porque capacito gente para esta área entonces ¿qué es lo que yo les digo a mis estudiantes de teleoperadores de atención al cliente y otros que estudian especialistas en ventas de telemarketing? para saber si usted está vamos a los especialistas de telemarketing para saber si usted está cumpliendo con el indicador de desempeño ¿verdad? laboralmente hablando en cuanto al cumplimiento de metas lo que usted tiene que hacer es hacer la tasa de conversión de la semana para que vaya viendo cómo va a cerrar el mes ¿ya? entonces vengo yo y le digo al joven vaya ¿cuánta es la base de datos que usted marca la semana? por decir vámonos a un día en un día cuántos números cuántas llamadas o más bien cuántos es la lista que usted dice esta es mi lista de hoy martes de digamos si quieren lo van anotando hoy es martes y mi lista es de digamos mil personas mil mil clientes vaya así hacemos el ejercicio con ellos entonces yo le digo a él vaya de esos mil clientes a cuántos le llamó a todos a todos a los mil sí a los mil va ok de esos mil llamadas que hizo cuántos le contestaron el teléfono a digamos ochocientos me contestaron le ochocientos contactados ¿verdad? de esos ochocientos ¿cuántos le compraron? me compraron ciento cincuenta ah ok ciento cincuenta compraron o sea que son ciento cincuenta espérenme espérenme voy a cerrar la puerta que me la vino a abrir mi niña permita perdón ajá Carla me iba a preguntar algo Carla tengo su mano arriba vaya entonces cierres efectivos son ciento cincuenta lo que me dijo el vendedor teniendo esos datos ya le digo yo cómo sacar su cierre cómo sacar su tasa de conversión para ver si está bien o está mal su meta del día fíjense qué fácil es hacerlo con esta forma entonces viene y le digo vaya entonces ponga los cierres efectivos quien tenga calculadora vaya haciendo ciento cincuenta entre ¿verdad? clientes contactados si usted pone mil la regó porque no le contestaron los mil pero hagámoslo para que vean cómo cambia el dato le contestaron solo ochocientos ¿ya? ¿cuánto es ciento cincuenta entre ochocientos? vamos a ver cero punto dieciocho cero punto dieciocho cero punto dieciocho por cien ciento cincuenta dieciocho dieciocho punto dieciocho punto segura cero punto dieciocho por cien sí dieciocho punto setenta y cinco vale yo no tengo calculadora dieciocho punto setenta y cinco por ciento esa es su tasa de conversión está mal pues no llegó ni el para que un vendedor sea efectivo tiene que cumplir más del ochenta por ciento diario de su meta ¿sí o no? ahora hagámoslo con hagámoslo con mil háganlo con mil ciento cincuenta entre mil sale más pateado ¿verdad? ¿cuánto? ¿cuánto? cero punto quince por cien quince por ciento quince por cien más pateado entonces por eso tenemos que conocer bien la fórmula pues porque no podemos tomar en cuenta los doscientos que no me contestaron es un dato irreal ¿por qué? porque ese no me contestó no pude hacer la labor ¿qué tal que me hubieran comprado esos doscientos? me cambia ¿verdad? el porcentaje de rendimiento entonces cuando los vendedores por ejemplo de telemarketing se acostumbran a ir haciendo esta fórmula diario para ir viendo cómo cierran en la semana porque es un trabajo bajo presión ¿ya? entonces esto les permite a ellos ir viendo cuánto tienen que vender la semana que sigue para cerrar bien el mes ¿ya? entonces nosotros vemos esto en un en un diplomado que se llama gestión de KPIs para cuál centro ahí lo vemos pero estos chicos que estudian este este diplomado vienen de sacar especialistas de ventas entonces casi que es obligación que saquen este módulo para que entiendan cómo los miden para que puedan conseguir un empleo ¿verdad? entonces por ahí va así lo entendí yo cuando yo lo aplico ya en la tasa de conversión hablando del marketing online lo que yo tengo que hacer es el número de usuarios que realizó realmente la acción que yo deseaba en mi mail marketing ¿ya? puede ser que la acción que yo deseaba era que llenaran el formulario para que se suscribieran a mi página por decirle algo o a mi canal de YouTube eso es lo que yo quiero que se suscriban a mi canal de YouTube entrando a mi sitio web pero para que entren yo vengo y mando un correo ¿verdad? de información y lo que quiero es que en este correo se metan a mi sitio web y que eso lo direccione a que se suscriban de mi canal en mi canal de YouTube entonces ¿cuántos usuarios hicieron esta acción? entonces digamos que pongo el mismo dato 150 usuarios ¿de cuántos correos? un número de correos electrónicos que se abrieron yo mandé mil correos pero de esos mil correos se abrieron 800 y de esos 800 solo logré que 150 se suscribieran al canal ¿ya? ¿estamos entendiendo lo que les quiero decir? ¿sí? y entonces y cuando lo multiplico por 100 me da 18.75% del montón de correos que mandé es para afligirse ¿verdad? y ahí es donde comienza esa parte en donde ya nos ponemos a revisar la data y decir no hombre entonces tengo que desechar esta gente que no abrió el correo porque no me sirven no me están viendo mi información entonces después vamos a ver el tema de segmentación pero así funciona la otra fórmula antes que se nos acabe el tiempo la tasa de rebote esta tasa se mide el número total de correos electrónicos devueltos el número total de correos electrónicos devueltos entre el número de correos electrónicos enviados este podría ser los que contestaron a mi correo eso es magnífico cuando contestan ¿verdad? pidiendo más información por ejemplo porque acuérdense que va a depender el contenido de su correo ¿verdad? probablemente algunos no necesitemos que nos contesten pero si si hacemos de repente una un correo donde estamos realizando una encuesta y estos no se meten a llenar la encuesta ahí es donde yo puedo ver realmente si me funcionó o no ese ese correo masivo ¿verdad? entonces el número de correos electrónicos devueltos entre el número de correos electrónicos enviados por 100 y el último es el crecimiento de la lista y contactos perdidos este es el de la tasa de abandono que yo les decía esta fórmula es los digamos los suscriptores ¿cómo les digo? los suscriptores que se van los que abandonan mi red por decirle algo entre los suscriptores como yo inicié hablemos de un día hablemos de un día porque esto puede ser mensual anual trimestral como se quiera hablemos de un día ahora yo amanecí por decirle algo vamos otra vez con el mismo número si quieren con mil suscriptores rapidito con mil suscriptores pero mañana ya no tengo mil tengo ochocientos entonces quiere decir que ¿cuántos tengo menos? doscientos ¿verdad? entonces son doscientos menos suscriptores de los que tenía ayer pongo esos doscientos sobre cómo inicié el día inicié el día con ochocientos o con mil si quiere tomar el del día anterior entonces son doscientos entre mil y esa es su tasa de abandono ¿cuántos doscientos entre mil? cero con todos esa es su tasa de abandono si lo hace por cien es el veinte por cien ¿verdad? ¿sí o no Fernando? así es si lo hace por cien es el veinte por cien de abandono miren ya son las nueve si quieren mañana iniciamos los primeros diez minutos haciendo otro par de ejemplos y de ahí nos pasamos a temas nuevos ¿les parece? perfecto quebre pasen feliz noche se cuidan gracias buenas noches buenas noches buenas noches teacher gracias 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 gracias